hola qué tal amigos muy buenos días me da mucho gusto poder saludarles estoy nuevamente aquí con algo muy bonito con algo muy especial y queremos hablar hoy este vídeo va a ser para hablar de un guitarrón un guitarrón muy bonito muy especial como les digo bueno especial por su tamaño y por sus características sus adornos su decoración que es algo especial bien amigos tenemos un guitarrón es un guitarrón de calidad master concert como ustedes saben yo manejo dos líneas master y master concert y bueno viene siendo de la misma línea o del mismo cliente o el mismo amigo el mismo propietario tony rivera de mariachi camarillo él en su día pues ya habíamos hablado el guitarrón más grande del mundo que era el guitarrón número 4 y a continuación es lo siguiente tenemos un guitarrón aquí del número 5 del número 5 el más grande del mundo pero con algo muy diferente algo muy especial no sé si ya se han dado cuenta es un guitarrón con la decoración en la boca en la cabeza en oro en oro de 18 kilates es un guitarrón muy bonito que vamos a estar hablando como inició el proyecto como inició el poder hacer este instrumento con estas dimensiones del número 5 medidas del mango de la caja la verdad que ha sido una experiencia única una experiencia muy bonita y un reto muy muy grande para mí hacer un guitarrón como dije muy grande pues bien amigos les voy a presentar este de guitarrón su tapa es cedro de canadá el aros y joroba de de silicote el diapasón es ébano y el mango es de cedro clavijas mecanizadas de ébano con incrustación en plata lleva aquí la cabeza bueno lleva vamos a hablar primeramente de lo que lleva en oro el oro lleva todo todo la roseta o la boca como usted lo quiere llamar lleva todo en oro de 18 kilates y yo lleva un adorno en la cabeza un adorno de oro de igual de 18 kilates y les quiero comentar algo algo muy 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 bonito y algo tan especial que le hace este guitarrón es un diamante que le hemos incrustado aquí en la cabeza final de la chapa del adorno de oro un diamante amigos un diamante original y otra cosa en las clavijas mecanizadas con incrustación en plata el oro y el diamante son una combinación perfecta pero amigos ha sido un un trayecto muy largo el hacer este guitarrón pues hicimos anteriormente como les había comentado un número 4 ya fue un reto fue una experiencia en donde ya pude yo ver algo objetivamente de cómo cómo podía plantearme este guitarrón por las medidas por el mango como dice como más o menos y ya tenía yo las características lo que aquí mi amigo tony es el que toca su medida entonces hemos sacado un poco como como en resumen de lo que lo que él se adapta y sus necesidades bueno para empezar es un guitarrón con la con el agarre el jalón con la apertura de las cuerdas mucho más abierto una boca obviamente mucho más grande para que pueda entrar a las cuerdas en dentro de la boca y lo sobre todo en el otro guitarrón que me dijo es que el mango le se le hacía muy grande pues obviamente pues al hacer un guitarrón grande todo iba a cambiar en este lo que hemos ganado es que el mango ha quedado muy cómodo como un guitarrón del número 2 o el número 3 muy cómodo para tocar le hemos hecho unos ajustes con la experiencia del otro guitarro número 4 y ha quedado con unas medidas muy 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 cómodas para poder trabajar en la mano izquierda y bueno lleva unas clavijas mecanizadas no podía faltar las clavijas mecanizadas y bueno quiero comentarles que fue un proyecto que iniciamos el año pasado en el 2021 cuando pues habíamos dicho que podemos hacer que es lo siguiente que podemos mejorar en nuestros instrumentos y le había planteado a mi amigo de que podemos hacer un guitarrón con incrustación de oro y plata entonces fue al principio como un sueño poder hacer algo con algo tan valioso e incrustar en un guitarrón y la verdad es que aquí quiero detenerme porque muchos van a decir sí pero es que mucho adorno mucho oro mucho diamante lo importante que es que suene es que el instrumento sirva y efectivamente amigos el instrumento pues está hecho para poder sonar para poder trabajar que es su su parte principal pues para que pueda tener un uso de trabajo no solamente como un uso de decoración está muy bonito pero lo importante y lo fundamental en un instrumento sabemos que es el sonido la amplitud la calidad la potencia la fuerza y yo creo que en este instrumento hemos conseguido todo hemos conseguido la belleza hemos conseguido la potencia el sonido en la verdad que estoy muy contento con la finalización de este trabajo el proyecto en oro pues yo siempre quise tener un instrumento al guitarrón y a la vihuela pues darles un plus de caché algo con que pueda se puedan representar nuestra música y que esté en lo más alto y que haya instrumentos de gran valor como hay violines como trompetas entonces siempre fue mi sueño poder tener un instrumento pues igual del mismo valor del mismo caché de la misma estatura que cualquier otro instrumento de cuerda de prestigio no entonces bueno aquí tenemos un diseño que sacamos todo el oro y el diamante están certificados por la por la joyería la casa en donde no se hacen el favor de poder darnos el material el oro todo está certificado todos realmente legal y el diamante igual el diamante está certificado pues para que para que sea algo pues original y bueno es una manera de silicoto una manera preciosa queríamos decir algo completamente diferente completamente único yo sé que no hay otro guitarrón como este en el mundo de esta manera de esta con esta con este material y con esta con estos adornos por eso le hemos llamado el guitarrón más caro y más grande del mundo porque es así lo que lleva su valor mucha gente me están preguntando del valor cuánto vale, cuánto cuesta pues no les podemos dar un precio porque cada diseño tiene su costo y bueno sus cuerdas son especialmente hechas para este guitarrón el diseño de la cabeza si me proporcionó mi amigo Tony y no sé si se aprecian alcanzan a ver aquí el diamante bueno y la verdad es que este guitarrón ya va un poco como resumido el trabajo, la experiencia que hicimos en el número 4 pues en donde habíamos no tenido tanta experiencia en la parte de lo que es de la comodidad este guitarrón ya quedó muy muy cómodo muy cómodo la verdad para poder trabajar la altura de las cuerdas están en una altura podríamos decir perfecta o perfecta para para el dueño del guitarrón pues sabemos que cada uno tiene maneja una altura diferente una posición de las cuerdas diferentes bueno cada saben que aquí nosotros trabajamos y hacemos los instrumentos como ustedes los pidan como ustedes lo requieran como ustedes nos soliciten siempre tratamos de hacer y adaptarnos a lo que ustedes están buscando no queremos hacer instrumentos genéricos ni instrumentos que sean hechos sin sin antes haberles preguntado a ustedes sus características y sus necesidades que quieren un instrumento bueno vamos a hablar del valor del instrumento el instrumento tiene un valor de 15 mil dólares por el oro y el diamante las incrustaciones en plata bueno yo sé que es un instrumento que no está al alcance de la posibilidad de muchos músicos pero pues yo pienso que en este mundo y en esta vida hay personas que tienen sus sus como podría decir sus sus gustos o sus necesidades y así como hay personas que pues tienen su el vicio de no sé de de cambiar cada año de carro o cambiar cada año de teléfono o de no sé pues hay músicos que valoran mucho su instrumento y la verdad pienso de que me comentó él que quería tener un instrumento porque tiene muchos instrumentos muchos guitarrones pero que quería ya algo único como frenarse ya con este guitarrón para como para sus generaciones un poco que quede pues para en perpetuo para en su familia y él me comentó que podemos hacer entonces surgió esta idea y yo pienso que es un instrumento que va a quedar en su familia y en su en su en su familia pues yo creo eso para muchas generaciones pues por lo bonito y la calidad sabemos cada uno pues muchos me van a decir sí pues que es mucho dinero otros van a decir no vale la pena bueno cada uno le da el valor que uno quiere para mí estos instrumentos tienen un valor mucho más que cualquier cosa del dinero para mí estos instrumentos merecen mucho la pena porque están representando la cultura y la música más bonita del mundo entonces yo pienso de que nada de lo que le pongamos puede equiparar hacia la cultura hacia la cultura que estamos representando con estos instrumentos y bueno yo sé que muchos igual otra vez me van a decir no porque es un desperdicio y tal pues les vuelvo a repetir amigos cada uno es muy respetable sus opiniones es muy respetable cada uno lo que ustedes quieran elegir escoger sus marcas sus constructores sus tieres cada uno tiene su marca favorita y lo que yo les ofrezco aquí es algo único es algo diferente con la calidad sin perder sin perder la calidad del guitarrón sin perder la esencia del guitarrón y pues yo puedo ofrecerles este es mi trabajo a quienes guste y a quienes no les guste también estoy muy agradecido con todos y pues yo la verdad es que mi trabajo lo hago con todo el respeto con todo el amor del mundo esta es mi pasión y espero que les guste espero que sepan apreciar y a quienes pues no les guste mi trabajo también pues les agradezco mucho por los comentarios que me van a dejar y y ese la verdad que para mí es un un plus de 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 energía el poder seguir continuando con estos continuando con esta labor de estos instrumentos porque porque sé que algún día van a llegar estos instrumentos a escenarios muy importantes en Europa en Latinoamérica Centroamérica y lo más importante no es la marca sino lo que representa lo que hay detrás de estos instrumentos como es la música más bonita del mundo como es la música de mariachi la música de México la cultura su gastronomía todo pienso que que no hay algo que se pueda equiparar hacia la cultura mexicana así que amigos muy agradecido por este tiempo que me han prestado aquí está el guitarrón de oro quien quiera pues aquí estoy para ofrecerles no solamente este diseño muchos diseños combinación en oro y plata pues gracias a Dios les está gustando mucho el trabajo y bueno estoy aquí para para ustedes para lo que ustedes necesiten y esto es lo que yo les puedo ofrecer amigos gracias de antemano les mando un fuerte abrazo y espero que les haya gustado voy a tocar muy poquito porque yo no soy guitarronista pero si quiero que escuchen el sonido de este hermoso guitarrono de este Música Bien amigos, aquí está su amigo de este guitarrón, no soy guitarronista, les repito, pero pueden apreciar la belleza, la potencia, la fuerza que tiene este guitarrón, pues un guitarrón muy completo y por eso le hemos llamado el guitarrón de oro y diamante, el guitarrón más caro del mundo, de oro y diamante, guitarrón número 5, instrumentos VIVAR, hechos con alma y corazón.